Amigos de Periódicos Central y de Página Negra, esta es mi columna cuenta hasta 10 y bien dicen que no hay que temerle a Dios sino que hay que temerle al hombre y en esta ocasión vamos a contarles sobre Soquitlán, una tierra de caciques y de pistoleros. El hombre precisamente en su ambición constante de amasar poder y ganancias económicas pues vuelven cada vez más peligroso el planeta para sus congéneres y actualmente se han detonado varios proyectos de muerte acabando poco a poco con los recursos de nuestra tierra. El próximo 23 de agosto se cumplen precisamente tres años de la desaparición de uno de los activistas en contra de los proyectos de muerte en Puebla, Sergio Rivera Hernández. Sergio encabezó la defensa en los pueblos opositores a la construcción en la hidroeléctrica de Coyolapatzala en la Sierra Negra de Puebla. Pero las cosas a tres años no han cambiado, es más se han empeorado. Los opositores de este proyecto aún esperan a que sea cancelado, pero la violencia parece que acrecenta en el lugar. Empeora la violencia y empeora el cacicazgo del grupo político que ha mantenido el control de la región a favor de las compañías como la minera Utlán. El todavía alcalde de Soquitlán, Claudio Hernández Cabanzo lo sabe y sabe a favor de quien opera y se mantiene comprado por ese y otros grupos de poder que rayan en la ilegalidad. A tres años de la desaparición de Sergio Rivera, la situación para los activistas que intentan impedir el paso de este proyecto de muerte es prácticamente muy complicada. Y es complicada precisamente porque en la parte baja de Soquitlán opera un pistolero conocido como el GEO. El GEO se ha vuelto el azote de la zona, lo ubican en las cantinas de paso, lo ubican en las entradas y accesos a la comunidad e incluso lo ligan como un pistolero a órdenes del alcalde Hernández Cabanzo. Es más, es protegido por la policía municipal por órdenes del propio alcalde. Este personaje opera también temas de trata de persona en la zona y eso también es algo que conocen las autoridades que lo protegen. Hasta la fecha Soquitlán continúa siendo una zona de total peligro. Soquitlán y Coyolapa siguen siendo riesgo máximo para aquellos que buscan defender el agua y la tierra de las grandes industrias como de la minera Autlán. Pero mientras no hay certeza y justicia en el caso de Sergio Rivera, la situación es idéntica y Soquitlán continúa siendo una tierra de caciques y de pistoleros. Ojalá las autoridades en Puebla hagan algo para evitar más muertes o más persecuciones a los activistas en contra de los proyectos de muerte. Yo soy Hernando Velázquez y esta es mi columna cuenta hasta 10. Yo soy Hernando Velázquez.